Empieza esta batalla, pero el edilicio tú vas a tirar la toalla Porque creo que tú estás aquí conmigo Serías la Juventus pero te quité las rayas No las merecías, mucho menos ese escudo Creo que contra mí pues solo eres un chiquillo La casa no se construye como un ladrillo Y creo que la derrota la llevas en el bolsillo Creo en mi hermano, que viene mi falla Yo salto, y si salto es desde la atalaya No puedes ganarme porque tú te callas Yo vengo con la fuerza del imperio maya Quieres hacerlo pero viene con el escuadrón No puedes ni ganarme mi hermanito Vuelo como un dron, tú dices que eres bueno Y te aguas en tu vaso, mientras que yo salgo como Poseidón Poseidón, pero el Poseidón se te la fue Por eso creo que solo eres un toyaco Vete contra mí, dice que eres el imperio maya Pues estamos en 2012 y esto es el rap de talco Solo espero que la comprendas Manito llega diciembre y te largas pa' la mierda Con esas fintas que me llevas compañero Pareces el taiga pero sin dosis de hierba No sabes que lo hago con talento No miro pa' las fintas, yo miro pa' adentro Porque me paso en expresar lo que siento Y si suelto las bases las suelto con conocimiento Porque si no luego cojo y me arrepiento Dentro de un par de años tú ya lo irás viendo Que si tú hablas mucho del ego Intenta subir para arriba poco a poco tonto Te va comiendo Tiempo Ahora encontramos cuatro conversiones Empieza Pausa Reproducción Siguiente canción Siguiente canción Venga chill, venga chill, venga chill, venga chill Tres, dos, uno, tiempo Yo no me caigo Date un baño Quieres hacerlo pero vengo ya extraordinario Tú dices que eres bueno y que puedes ganar Te voy a dejar el culo como el anillo de Sauro Quieres hacerlo pero... Solo eres un prepotente Mejor quítate del medio porque hoy te dejo a cero Llevas rapeando un año como yo Pero la diferencia entre tú y yo es que yo tengo menos relleno Yo llevo rapeando un año y te lo digo Tú quieres ganarme pero de verdad que no eres bueno Porque yo vengo cual asesino Un año con la puntuación y tu año con cero Un año con cero rimas con asesino Pero esa mierda de rima creo que no va conmigo Hermano que contra mi pues seguro que no destaca No menciones al asesino Ya sabemos que eres un puto niño rata Sabe mi hermano que yo vengo y atino Que me ganes tú yo creo que atino No puedes ni ganarme porque todo lo afino No vas a construir nada yo derribo tu destino Pero que dices pedazos de retrasado con el verso improvisado Tú serías el atino Porque médicas sin sentido las derribo como un castillo de naipes construido Y tú dices que me puedes hacerlo Pero de verdad creo que tú te interrogas Tú vienes cual suicido y yo vengo cual enemigo Y de verdad que tú te quedas en la soga Última El otro va tuya tenido al cuello Por culpa en vez de confiar en amigos confiabas en camello No lo entiendo no eres demasiado bello Tormenta de arena se caga en tu febrero Tiempo 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 Se la llevo avancen